La Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol Comebol lanzó un comunicado este miércoles anunciando la sanción para los árbitros implicados en los partidos de Boca Juniors vs Atlético Mineiro y Cerro Porteños vs Fluminense, disputados el martes por la Copa Libertadores. Fueron suspendidos por tiempo indeterminado por errores graves en fallos derivados de la consulta al VAR, informó este miércoles la Comebol. El partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en la noche del martes en La Bombonera dejó una gran polémica con la anulación del gol de Diego González a instancias del VAR, lo que motivó que la Comebol actuara y suspenda a los árbitros Andrés Roja y Derlis López. Tras el análisis técnico, la Comebol consideró que los jueces que anularon mal el gol a Mauro Bocelli incurrieron en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones, por lo que resolvieron suspender a los árbitros César Deisler, Eduardo Gamboa y Julio Fernández, por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Comebol. Sobre el minuto 40 del partido, Mauro Bocelli anotó para Cerro Porteño, pero el tanto fue invalidado por un supuesto Oxide que en realidad no existió. Los jueces del VAR analizaron la jugada, pero ignoraron por completo a un jugador de Fluminense que habilitaba al goleador del ciclón. Finalmente, Fluminense se quedó con la victoria por 2 a 0 en la nueva olla. La revancha será este martes en Río de Janeiro. Cabe recordar que luego de que la Comebol reconoció el tremendo error en anular el gol de Cerro Porteño ante Fluminense, el equipo paraguayo solicita que se le aplique el fair play y le pide a la comisión de disciplina anular el partido ante Fluminense y que se juegue otro encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!